¡Hola gente! ¿Cómo andan? Desde el comienzo de los tiempos prácticamente venimos acarreando un problemita con los móviles Xiaomi que causa mucha ansiedad y preocupación en la gente, sobre todo en los adictos al celular, que es el tema de las notificaciones que en muchos de ellos llegan tarde o directamente no llegan o solamente llegan cuando uno abre la aplicación, lo cual es realmente un problema sobre todo para cuestiones importantes o un whatsapp o mail que estás esperando y que realmente es importante para vos y causa realmente bastante ansiedad. Para solucionar este problema hay que hacer dos pequeños ajustes en la configuración de nuestro Xiaomi y esto no requiere ni de root ni de ningún permiso especial ni tampoco de una aplicación extra, es simplemente dos ajustes dentro de la propia interfaz de MIUI. Para eso nos vamos a dirigir a los ajustes y una vez que estemos ahí vamos a buscar la sección aplicaciones. Una vez hayamos entrado vamos a ver un menú de inicio automático. ¿Qué es esto? Esto es la posibilidad de otorgarle a cada aplicación el permiso de que se inicie sola, que no haga falta que uno entre a la aplicación para que ella se sincronice. Esto es por default en prácticamente cualquier móvil, pero por alguna razón en Xiaomi se les ocurrió que el modo default sea apagado, o sea que hay que hacerlo de forma manual y darle el permiso a cada aplicación que queramos que se pueda iniciar por su cuenta y que las notificaciones lleguen aunque la aplicación esté cerrada, ya sea minimizada o cerrada directamente desde la multitarea. Así que acá vamos a activar todos los que queramos. Una vez que lo hagamos nos va a dar un pequeño aviso informando de qué es lo que estamos haciendo. Le vamos a dar ok y vamos a dejarlas todas en modo encendido. Para el segundo ajuste nos vamos a dirigir nuevamente hacia el menú de ajuste, pero esta vez nos vamos a dirigir a la sección batería y rendimiento. Una vez estemos ahí, vamos a dirigirnos a donde dice ahorro de batería en aplicaciones y una vez ahí nos vamos a ir a sin restricciones. ¿Esto básicamente qué hace? Bueno, lo que hace es que el economizador de batería no hace ningún tipo de ajuste en las aplicaciones que están en segundo plano. No las va a optimizar. Eso hace que las notificaciones puedan entrar en tiempo real y que no estén siendo medidas y optimizadas por el afán de que la batería dure más tiempo. Créanme que esto no es un problema, no es que les va a durar 10 horas menos el teléfono ni muchísimo menos. Sobre todo para un uso normal de aplicaciones, redes sociales y demás, no va a generar ningún problema. Una vez que hayamos elegido la modalidad sin restricciones, ya vamos a poder recibir todas las notificaciones de nuestras aplicaciones favoritas y demás sin ningún tipo de problema. Así que este sería el vídeo de hoy. Si les gustó, consideren suscribirse a su vídeo sobre aplicaciones, tecnología, domótica y demás todas las semanas. Y eso sería todo por hoy, gente. Saludos.